Hola gente, espero que estén muy bien. En este video de Hogwarts Legacy quiero ayudarlos a resolver el acertijo de las puertas, donde nos encontraremos con un montón de figuras, como que de animales, formando un arco sobre la puerta, y podría ser un poquito complicado descifrar qué tenemos que hacer exactamente con ella. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierden de nada de Hogwarts Legacy por acá en Loot Gaming. Saltemos entonces de frente a la explicación, así no hacemos el video innecesariamente largo. Si nos acercamos a la puerta e interactuamos con ella, veremos cómo salen unas figuras con números. Un triángulo, tres círculos en cada ángulo del triángulo, todo esto dentro de un gran círculo y podemos marearnos al tratar de descifrar todo, pero la verdad que no es nada complicado. Primero, tengan en cuenta esto que les voy a decir. Es más, si necesitan, pausen el video o cópienlo, así lo tienen a la mano cada vez que se encuentren con una de estas puertas. Cada una de las imágenes de los animales equivale a un número en orden numérico, pero empezando desde el 0. Es decir, van del 0 hasta el 9. Sabiendo esto, entonces las imágenes se convierten en pequeños problemas matemáticos que tenemos que resolver donde tenemos que encontrar el número que corresponde al signo de interrogación, donde los números en los ángulos del triángulo dan como resultado el número en el círculo central. En el primer caso, 1 más la araña, que sería el número 8, son 9. Entonces, ¿qué número le sumamos a 9 para que de 13? Entonces el resultado sería 4, y tenemos que buscar el animal que corresponde a ese número. En este caso sería la lechuza. Entonces vamos al lugar 1, donde hay un solo signo de interrogación, y lo giramos hasta lograr la imagen que corresponde al resultado. En el segundo caso, el símbolo de la serpiente con 3 cabezas corresponde al número 3, más 13 son 16, entonces el resultado es 5, y el símbolo es la de esta como tarántula. Sabiendo el resultado, entonces vamos al otro lugar, al de 2 signos de interrogación, y lo giramos hasta el símbolo elegido. Si hemos realizado bien los dos procedimientos, entonces la puerta se abrirá al acercarnos a ella y podremos lutear su interior sin ningún problema. Gente, espero haberme explicado bien. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en los comentarios e intentaré a la brevedad responderla. Si no quieren perderse contenido de Hogwarts Legacy, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además, también denle al pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.